Soy ciego, no tonto. Buenos días. Tardes o noches, para mí es igual, no se preocupen. Yo quiero mandar un saludo a mi comadre Cristal que me está viendo por Galavision. Yo quiero cantar una canción en italiano. Pero como sé que ustedes fueron a una escuela de gobierno, no hablan ni madre de italiano, ¿verdad? Así que mejor se lo voy a tener que traducir. Así hablan italiano que ahorita. Ok, vamos a cantarle italiano. Andiamo a cantare, maestro. Pero como tiene mucho tiempo que no he cantado esta canción, me tomé el atrevimiento de escribirla en un pedazo de papel. Es braille, señora, es braille. No tiene nada. A ver. Muy animoso, amor. Andiamo a cantare. Grazie. Bienvenido. Buena mangiare. 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 Tú, en tu mundo, separado del mío, por un abismo dulce, llámame, yo para qué, da tu mundo lejano. Por ti volaré, por cielos y mares pasan amor, mi firme proyecto eres tú. Contigo yo te pide, por ti volaré, me esperaré que llegare a miel a los ojos por ti. ¡Oh, oh, oh!